de estas escalas hay fotos de hace muchos años son las mismas escalas pero hay fotos en que se ve la comunidad cargando tarros y eso gracias a que en este barrio en el marco fidel suárez tienen la fortuna de contar con un líder que aún está vivo que dio la vida por este por este lugar y que le quisiera seguirla dando ojalá todos los barrios tuvieran alguien así que guarda cada uno de sus papelitos el tracito que hicimos como nos soñamos la sede comunal que hoy tienen el tracito que hicimos como nos imaginábamos la escuela el tracito que se perdió como se imaginaron el colegio y de todas esas historias los recibos de cuánto valió los tubos para echar el primer acueducto ese tipo de cosas que le muestra a uno el señor josé es una fortuna para un barrio que puede contar su historia usted que hoy es líder en su barrio vaya conservando algunos de esos recuerdos para cuando en 20 años vuelva un programa similar a este ojalá este pues ustedes puedan decirle buenos días cómo vas bien bien usted le puedan decir a esa gente del programa es muchas gracias por estar por acá y esta es la historia la tengo guardada en esta cajita vamos a ver vamos a ver vamos a ver Don José de Jesús Baneja Aquí tengo la factura de lo que le valieron sus materiales Que se los prestaron ¿Eso fue un préstamo blandito o eso cómo fue? Eso se pagaba 500 mil pesos mensuales ¿Cómo llega aquí la gente en esta manga y dicen ahí nos vamos a hacer? Ah no, muy sencillo Entonces el suegro mío tenía un depósito en Popular Para vender materiales La señora mía era hija de él Le dijo a ella, dígale a Julano que vea Pero aquí están invadiendo el terreno por Guadalupe Y allá se consiguen a dónde vivir Entonces nos vinimos Aquí no había agua por ninguna parte Sino unos pozos Lo único que compraban las señoras y los señores era la madera Porque unos compraban tablilla Otros compraban caña brava y para embarrar Y el fieltro Me fui, me fui a desarrollo comunitario A averiguar sobre la asamblea Para yo poder hacer la asamblea con la comunidad Y hacer el nombramiento del presidente de la junta Ya comenzó a llegar la gente Pero había un inconveniente Que aquí llegaba gente con finca Sí, que iban a coger esto de negocio Y eso no es así Ah, pedí asesoría al departamento técnico Para que me mandaran los cadeneros Y los topógrafos Para ir marcando de una vez Lo que era la calle O la carrera Eso fue con todas las de la ley Esto se llamaba los tugurios de Marco Fidel Cuando ya teníamos todos los ranchos Y ya todo el mundo estaba donde no se mojara Entonces ya me fui a horas públicas Para que me prestaran la máquina, la cuchilla Para abrir las calles ¿Qué es la escala de la pandemia? ¿Qué es la escala de la pandemia? Pues yo al principié Porque ya saqué la personería jurídica El 02333 Ese es el número de la personería jurídica Y entonces cuando ya le tienen número Toda la cosa Ahí sí ya es legalista Ah, ya mejor dicho Ya era todo el mundo colaboraba Ya todo el mundo contento Don José Y esto ha cambiado mucho los pobladores ¿O qué es? Sí, los habitantes Usted sabe que hay personas de los pueblos Entonces Se van Y ya lo último alquilan O venden Pero ya legalizado Porque eso es lo primero que yo hice Sí Legalizar Porque había que legalizar Para poder tener derecho a los servicios Ah, velo aquí Primero Resuelve Primero Reconocer personería jurídica La Junta de Acción Comunal del Barrio Marco Fidel Suárez Del municipio de Medellín Segundo Les aprueban los estatutos de la Junta Notifíquese Y publiquese En la Gaceta Departamental A costa de los interesados Les tocó pagar 36 pesos Sí ¿Y si había coca? Yo lo recogí A fuerza de Lidia es por todo Una coca José, muchas gracias Por haber Hecho lo que hiciste por Marco Fidel No, lo que yo hice Y lo que yo puedo hacer Lo que se quise haciendo Diendo Dios ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video